Con el fin de dar propuesta y guiar al presidente municipal en su accionar durante el último año de gobierno, la Fundación Carlos Amadrazo inició la recolección de propuestas para el tercer año del actual gobierno en Cajeme. Reinaldo Castillo, presidente de la Asociación Civil, señaló que lo que se busca es darle otra perspectiva a la visión ciudadana, más allá de la grilla y la crítica. Yo creo que los ciudadanos son muy buenos para quejarnos, que bueno, yo agualo que se quejen, pero yo creo que también hay que proponerle a la autoridad de cualquier nivel, ahorita nos toca aquí en Cajeme, y que la gente le proponga al presidente, se la vamos a hacer entrega físicamente a él. Y a mí me han preguntado qué opino, hay que recordar algo, en los dos años que tiene el presidente municipal, el gobierno federal no ha asignado ni un 5 para Cajeme. Creo yo que un presidente municipal sin recursos no va a cumplir las expectativas. O sea, entonces considero, porque a mí me preguntan, oye, ¿qué es esto? Mi opinión como Reinaldo Castillo y como de la Organización Fundación Más, creo yo que el presidente ha estado atado de las manos porque no tiene recursos. ¿Quién son los culpables? Creo que los diputados federales, los diputados locales, son los responsables a no bajar el recurso. El presidente de la fundación en Cajeme señaló que para poder bajar recursos, hay que ir a buscarlos directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego pintarlo como un héroe. Entre las principales propuestas que se han emitido, más allá de las grandes obras, la ciudadanía se está inclinando por la atención prioritaria a los servicios públicos y la reparación de calles y avenidas en el municipio. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias, Joaquín Galás.